Orlando, el audio. Adelante, Orlando. Ok, ahora sí. Sí, porque parece que hay un problema de señal en la cabina. Hay problemas en la plataforma, sí. Bueno, muchas gracias, don Julio y todo el equipo del Sol de la Mañana y a los radioescuchas que están en sintonía con nosotros. Primero quiero ya, para concluir la novela de la Ley 28.01, uno explicar qué pasó ayer en el Congreso y por qué hoy vamos a sesionar nuevamente cuando originalmente no había sesión para el jueves de esta semana. Ayer, luego del consenso con la Ley 28.01 para el Desarrollo Fronterizo, pues ayer antes de la sesión, el Partido de la Liberación Dominicana pidió al presidente de la Cámara de Diputados y los demás voceros que no se aprobaran en dos lecturas en el día de ayer para ellos poder conocer los acuerdos a los cuales se llegaron tanto en la mesa de arbitraje que hizo el presidente de la República como en la reunión que hubo antes de ayer que estuvieron presentes los presidentes de ambas cámaras, los presidentes de la Comisión de Hacienda de ambas cámaras y los legisladores proponentes y algunos legisladores de la frontera. Esa solicitud la hizo Gustavo Sánchez, el vocero de los diputados del PLD. Ante esa solicitud y en el entendimiento de que es importante que el PLD conozca los acuerdos que se llegaron antes de ellos dar un voto favorable o no hacia un proyecto de ley, pues se decidió ayer someterlo primero en primera lectura, declararlo de urgencia para ser conocido hoy en segunda lectura. Entonces, en estos momentos hay una comisión reunida donde están miembros del Partido de Liberación Dominicana, están la Comisión de Hacienda y los miembros de la Comisión de Asuntos Fronterizos explicando a los legisladores interesados del Partido de Liberación Dominicana a cuáles consensos se arribaron. Entonces, es básicamente algo de procedimiento. Entendemos que no va a haber solicitud de modificaciones porque es simplemente una explicación de los acuerdos a los cuales se llegaron. Recordemos que en los proponentes de este proyecto no hay miembros del Partido de Liberación Dominicana. Los proponentes son el diputado Dario Zapata, que es del PRM, y Dionis Sánchez por el Senado, que es de la Fuerza del Pueblo. Entonces, se hizo esta comisión rápida ahora en la mañana para explicarles a ellos cuáles son los logros a los cuales se han llegado y entonces para someterlo a las 11 de la mañana, tenemos sesión, y someterlo ya en el hemiciclo para aprobación definitiva en segunda lectura y dar por terminado ya toda esta novela de la Ley 2801. Entonces, por eso fue que ayer no se aprobó en ambas lecturas en la sesión que tuvimos ayer los diputados y hoy se aprobará ya definitivamente en segunda lectura. Y entonces de ahí pasa al Senado, ¿verdad? Y se asumirá que será ley quizás en esta semana. Sí. No sé si el Senado sesionará esta misma tarde o mañana, pero entendemos que ya automáticamente hoy queda aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados, entonces ya el Senado lo aprobará en su respectiva sesión, ojalá pueda ser, o esta tarde o mañana, para nosotros ya poder entregarle al país esta ley tan importante. Quería también mencionar que en el día de ayer hubo un paso muy importante de parte del gobierno de la República Dominicana con el decreto 79-21, que crea el Comité Gestor de Voluntariados e Instituciones Públicas. Vamos a explicar qué es este comité y qué va a ser este comité. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros tenemos hospitales muy bonitos, por poner el caso de los hospitales. Hemos visto desde los gobiernos pasados entrega de hospitales modernos, hospitales con una buena infraestructura, pero vemos que con los años se deterioran los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay el debido cuidado ni administrativo ni la fiscalización y el control para que estas infraestructuras que vienen con el dinero de los dominicanos se mantengan con el mismo nivel con que fueron entregados. Entonces, ante esas deficiencias, y estoy poniendo el ejemplo de los hospitales, puedo poner otros, se identificó que era necesario poder trabajar conjuntamente con la sociedad civil y con el sector privado en hacer una especie de cogobernanza para las instituciones públicas donde estas personas que vienen del sector privado puedan aportar sus conocimientos y su profesionalización para el desempeño de las instituciones públicas. Cuando estábamos en campaña, yo siempre decía que el gran reto del PRM, del gobierno del presidente Aminader, y de los que hoy hacemos parte de la administración pública, era profesionalizar la política. Y los que venimos del sector privado, podemos aportar muchísimo en procesos y en otros temas a que el Estado sea mucho más eficiente y mucho más eficiente. Entonces, este Comité de Gestor de Instituciones Públicas, que ayer fue juramentado por el presidente Aminader, que preside un gran amigo, el empresario José Miguel Bonetti Dubré, va a encargarse de crear estructuras para distintas instituciones, por ejemplo, hospitales, escuelas, parques, museos y centros sociales que necesitan en este momento una cogobernanza para poder eficientizar sus servicios, su administración. Y vuelvo al caso del hospital. Miren qué pasó en estos días. En diciembre, acompañé al presidente Aminader a la inauguración de un hospital. Cuando estaba recorriendo el hospital, no estaba el presidente, digo, un recorrido que hicimos con algunas personas que fuimos, me dice una persona, miren la cocina, vemos una cocina industrial espectacular para prepararle alimentos a, no solamente a los pacientes, también a los médicos, a todo el personal que trabaja en ese hospital. Y me dice una persona, ahora el director le ha dado que quiere montar una cafetería. O sea, tiene una cocina industrial, pero el director del hospital quiere montar una cafetería. Hermano, eso es contraproducente. Si usted se está dando cuenta que hay una cocina industrial que se ha diseñado todo un esquema donde se preparen los alimentos para las personas desde una cocina industrial. Ese tipo de cosas que son contraproducentes son por falta de una mala administración. Si en ese caso ya se construyó una cocina industrial y no es necesaria una cafetería porque el propio diseño del hospital, así lo dice, y recuérdense que cuando aquí se diseñan hospitales, vienen con toda una lógica de la operación del hospital, es contraproducente una cafetería. Pero si hay un director que está tomando medidas literalmente a puro puño y letra, entonces va a haber problemas de administración. Sin embargo, cuando un comité como los que se crearon ayer tiene una cogobernanza, participa en la cogobernanza de esos hospitales, hay mayor fiscalización y control y ese tipo de cosas se evitan. Lo mismo para los gastos de esos hospitales, lo mismo para distintas cosas que ocurren y que por eso es que nosotros vemos que hay hospitales que se inauguran muy bonitos, espectaculares y con el tiempo se deterioran. Entonces, ese aporte profesional que viene a dar este comité gestor va a eficientizar mucho más las acciones de esos centros. Y lo mismo para las escuelas. Hay escuelas desde hace mucho, y no lo digo ni siquiera desde el gobierno, desde hace mucho aquí se había hablado, aunque este comité tiene un aspecto diferente en su formación, pero por ejemplo, aquí se había hablado en un momento y recuerdo que Andrés Navarro, siendo ministro de Educación, lo había incluso testeado, una cogobernanza en las escuelas con los colegios privados. Como los colegios privados tienen una gran eficiencia en su administración, de que se hiciera un acuerdo donde los colegios privados apadrinaban básicamente una escuela para mejorar su proceso de administración. Eso lamentablemente no se llegó a, digamos, no se materializó, pero se conversó en un momento. Entonces, siempre es necesario que para nosotros eficientizar la gestión pública podamos contar con soporte y apoyo del sector privado. Y este modelo de cogobernanza va a ser exitoso porque va a integrar distintas personas, no solamente, ustedes ayer vieron el comité gestor, pero este comité gestor va a ir, por ejemplo, a Bonao y el Hospital Nuevo de Bonao se va a sentar con empresarios y distintas personalidades de Bonao para que ellos entonces formen parte de la cogobernanza de ese hospital. Y así lo harán provincia por provincia, municipio por municipio. Esto va a eficientizar muchísimo los recursos, la administración y sobre todo fiscalizar que toda esa inversión y todo el trabajo se pueda lograr de manera eficiente. Entonces, es un paso importantísimo de cara a profesionalizar y eficientizar la administración pública en la República Dominicana. Y nosotros tenemos que apoyar este gran paso del presidente Luis Abinader y decir también que aparte de fiscalizar y controlar, pues también este comité gestor tendrá una labor calitativa. Por ejemplo, si este comité gestor logra encontrar empresas que quieran apadrinar un parque para que ese parque pueda pues entonces en una empresa apadrinar la iluminación, apadrinar el mantenimiento, la limpieza, también lo van a hacer. Y yo creo que ese modelo que lo hemos visto en otros países, en Estados Unidos, se utiliza muchísimo que en la República Dominicana se pueda institucionalizar a través de un comité gestor es un paso muy importante y esperamos ver los resultados prontamente. ¡Cambio fuera! ¡Suscríbete al canal!